Bueno, soy Paco Rayo y me dedico al mundo del arte en el más amplio sentido de la palabra, porque manejo muchas técnicas, casi 50 años, en el mundo del arte, empecé con la pintura, la escultura, pero pasa por las performance, los happening, las acciones y también hay una parte que me he dedicado casi 20 años al mundo del diseño también, he hecho grabado, cerámica, serigrafía, en fin. Para mí el expresarse va en función de las herramientas que emplees, para mí es tan importante un pintor como un diseñador, porque uno se expresa con un soporte de unos colores y unas pinturas y otro se expresa artísticamente, obviamente, con un ordenador, siempre hablando de todo el mundo de la creación. En la Escuela de Artes yo coincido con una serie de gente joven, a fin, y decidimos montarnos un grupo, que fue el Grupo Forma, y ahí estuvo Manolo Marteles, Fernando Cortés, Paco Simón y yo. Ahí es donde empezamos a plantear tener un estudio común y siguiendo todavía los cursos de la escuela. Cada vez íbamos menos a la escuela y más al estudio. Todo el arte contemporáneo de la segunda mitad del siglo XX y todo lo que se está haciendo ahora, casi lo podría definir como un colás, porque ya no solamente es un colás el hecho de pegar cosas, sino hay colás sonoros, hay colás literarios, hay colás gastronómicos, es decir, esa manera de fusionar, lo que es fusionar diferentes cosas. Estos son unos bustos que yo hice en el año 84, fue un encargo, ha sido como una búsqueda, porque yo no sabía que los tenía, yo no recordaba a quién se los había hecho, y hasta quedado con la persona, y ha sido maravilloso porque es una persona que los ha conservado y que los tiene en su colección, los tiene con gran aprecio, y se los pedí, que siempre los podía dejar para exponerlo, y me dijo que sí, y eso ha sido un poco, el viaje de ida y vuelta, por eso lo de las realidades paralelas. Aquí realmente de esta instalación hay dos cosas, una obra que viene del pasado, que es la del 84, y una obra nueva, que conceptualmente es del 2020, que son la parte de la madera. Estos nunca han convivido, este diálogo es nuevo, en esta obra es nuevo el diálogo, y esa es la aportación, digamos, más conceptual a lo que es esta instalación, que aparentemente puede parecer como más clásica. Gracias por ver el video.